Es que la plata la confunde, ¿qué dice? Ay, alejula, le dice a mi hermano Robert, el cubanito, que esto es palabra de gallero, que eso va, que va, caro, chistrino, si la vida fuera estable todo el tiempo, solo, 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 si la vida fuera estable todo el tiempo, solo bebería, ni malgastaría la plata, pero me doy cuenta que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla, Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gato es mujer, mi vida es bailar Por eso la plata que cae en mis manos La gato es mujer, mi vida es bailar La gato es mujer, la gato es mujer, mi vida es bailar Si cuando una herencia se entierra un tesoro No lo gozo yo, se aprovecha el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios La gato es mujer, mi vida es bailar Saludos a la gente de Ponerera Que yo todavía le llevo por allá Igualito a la gente, bella rosa Mándeme el toro que lo necesito, mándemelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si acaban la vida de este cuerpo humano ¿Para quién será? Si acaban la vida Y lo que he guardado En el cementerio estoy vuelto gusano En el cementerio estoy vuelto gusano Allí están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos La gato es mujer y vida y bailar Por eso la plata que cae en mis manos La gato es mujer y vida y culián Por eso la plata que cae en mis manos La gato es mujer y vida y culián Por eso la plata que cae en mis manos Ahora sí, los pañuelos, la gente que está allá atrás con la mano arriba Los sombreros, los ponchos Todos, 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 todos Arriba Arriba, 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 arriba Todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos ustedes! ¡Caño! ¡Ven! ¡Vamos Lumbita! ¡Echale caño! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay! Pero me lo vas a acompañar con la clave, com Konbe ¡Arriba! ¡Ay, la callo! ¡Ay, la callo! ¡La mano arriba, todo, todo, todo! Arriba, arriba, ¡eh! Arriba, arriba, ¡eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, la callo! Tengo un cultivo sembrado, tengo un cultivo sembrado Tenía melluca y pastillas Pero no cosecho nada Por culpa de las hormigas y le voy a echar Un polvo y le voy a echar Un polvo y le voy a echar Un polvo y le voy a echar Atención Un polvo Tengo un cultivo sembrado Tenía melluca y pastillas Pero no cosecho nada Por culpa de las hormigas y le voy a echar Un polvo 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 En especial a su mamá Dios me la bendiga Que darle las gracias por traer a este gran hombre el mundo Y a todos sus familiares Un aplauso para el alcalde que me trajo aquí a cantarle bonito y sabroso